Decir que lo diga ahora o calle para siempre. 240.000 niños en primaria, 310.000 niños o muchachos en secundaria que se quedaron con 48 horas de clase menos. Eso va a dejar el paro. El paro fue solo enseñanza media. Igual, secundaria, bueno. Quizás un poquito menos, pero el número es considerable. Ah, se adhirió a la escuela. Se adhirió a la escuela. Se adhirió a la escuela. Entonces, ¿algún otro dato? No, un comentario que quedó fuera de la discusión sobre movilidad es que en la propuesta de CIMBE incluye que pasemos a pagar por recorrido, por kilómetro, y no un boleto fijo. Que eso también es un tema interesante. Y otra cosa que contiene el proyecto, que yo lo vi por lo menos, es en algún lugar estacionamiento para que vayas con el auto a tomar el... Dejes el auto protegido y bajes a tomar el... O pases a tomar el óleo. La movilidad multimodal. ¿Lo veremos algún día todo eso? Yo creo que sí. ¿A corto plazo? Esa es la pregunta, si lo veremos a corto plazo. Yo creo que sí, porque no es una cosa... ¿Y verlo? ¿Y cuándo? No, pero a corto plazo, porque a ver... Es una cosa que sea una financiación demasiado... 528 millones de dólares. 580 millones de dólares. Señores, ¿cómo nos llevan esto de hasta las 5? Fantástico. Queremos ir hasta las 6. Hasta las 18. Hasta mañana. Así hablamos de otras cosas.